No sé por qué la maldición de Marcelo Schwab me persigue como la soga al cuello del ahorcado. Prostitutas y miseria de viajar por el mundo son, en realidad, mis únicos oficios. La habitación del vicio en la penumbra. Un pubis color rosa que se estrecha y calienta mis dedos con su flujo como un tibio animal de fiebre y seda. Así pierdo mis horas que se gastan igual que calorías que empobrecen detrás de la belleza femenina. Así la pido siempre mi dinero. El jornal de la fábrica o del paro lo consume la carne y el billete de un viaje hacia cualquier ciudad del mundo. Ya sé que iré al infierno y me da miedo cambiar la eternidad por dos oficios. Pero al menos viajé como hizo Stevenson y follé sin medida. Como un perro.